Arriba los pobres del mundo, de pie los obreros sin pan. Así comienza el ya mítico himno de la Internacional Socialista, solo que ahora hay que reemplazar la palabra pobres por el vocablo ricos. La vieja discordia entre la izquierda y derecha se está tramitando desde hace más, por lo menos 200 años o más, tal vez desde la Revolución Francesa, cuando las clases más pobres se tomaron el poder, encabezadas por Robespierre, tumbaron la monarquía e instauraron la guillotina como medio de hacer justicia. Después vino la agitación del marxismo a finales del siglo XIX, y desde entonces no ha parado de crecer este enfrentamiento entre los dos lados opuestos de la ideología, la mano derecha y la mano izquierda, pero manos al fin del mismo cuerpo social. Estas dos miradas se han turnado el favor popular, a veces por la vía democrática de las elecciones, otras por la toma del poder a la fuerza, con golpes militares o insurrecciones populares. Pero en ningún caso ha logrado la izquierda o la derecha consolidarse por siempre en el poder. Sería parecido al adagio de que no hay ideología que dure cien años, ni pueblo que la resista. Ni Pinochet, ni Castro, ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini pudieron extender indefinidamente el gobierno en sus respectivos países. Sin embargo, si hay momentos de auge de estos extremos, y por el contrario, las raras propuestas moderadas de centro parecen, comparadas con los extremismos, flor de un día. Terminan sucumbiendo rápidamente, acusadas de timideces y debilidades, para dar paso a la bota militar o a la ocia y el martillo del proletariado y el campesinado. Ahora el mundo parecería estar siendo tomado por una nueva derecha, tan radical y peligrosa como el fascismo de Hitler, Mussolini o Franco. En Europa, exacerbados por los inmigrantes que se atreven a cruzar el Mediterráneo a costa de sus propias vidas, la derecha crece con manifestaciones durísimas de xenofobia, odio a lo extraño, en Italia, Francia, Alemania y en general en toda la Unión Europea, donde grandes sectores de la población no están dispuestos a compartir su riqueza, con recién llegados que además son negros y musulmanes. En América Latina, como reacción al fracaso de la revolución bolivariana, o del siglo XXI como la bautizó el chavismo, la derecha viene creciendo y tomando el poder elección tras elección. Ya ha pasado en Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, y al parecer está próxima a pasar en Brasil con la elección de Bolsonaro. Como desquite, por supuesto, a la corrupción rampante que montó el Partido de los Trabajadores en sus cuatro gobiernos consecutivos. Faltan todavía adheridos como garrapatas al poder por todos los medios, Nicaragua y Venezuela, y el experimento indigenista de Bolivia, que no ha caído en los extremos dictatoriales de sus compadres y parecería estar en esa difícil e inestable posición de centro. La realidad por ahora está demostrando que el péndulo de la historia está al lado derecho, que se están fortaleciendo las posiciones prohibicionistas, moralistas y religiosas. Ser rico está de moda, y eso en sí mismo no tiene nada de malo. Es mejor ser rico que pobre, como diría nuestro filósofo Pam Belén. El problemita a resolver no es acabar con la riqueza, ni mucho menos, sino repartirla mejor, disminuir la inequidad, y que esto se haga de una manera sostenible en el tiempo, no con medidas populistas que a la larga terminan pasando la factura y regresa a la pobreza, como al parecer ocurrió en Brasil. Por eso el fantasma que recorre el mundo, ese que mencionaba Marx en su manifiesto, ya no es el comunismo. Ahora es la acumulación en pocas manos de una riqueza generada a cualquier precio, no necesariamente bajo las reglas del capitalismo clásico. Ahora se trata de ser multimillonario con la especulación, la corrupción, el narcotráfico o cualquier otra forma ilícita de ganar dinero. Mucho dinero y muy rápido. Arriba los ricos del mundo y los pobres que se aguanten.